La Municipalidad Provincial de Arequipa instalará desde el lunes una mesa de diálogo con los transportistas urbanos para llegar a acuerdos sobre el retiro de unidades viejas y otros problemas como la concesión de rutas. Los transportistas han dado un paso atrás en su amenaza de retirar de un golpe el 60% de las unidades que prestan servicio a la ciudad de Arequipa en cumplimiento de un cronograma del Ministerio de Transporte y están utilizando esto para presionar una ampliación. Por ahora ellos han garantizado el servicio urbano mientras se lleve adelante el diálogo con la Municipalidad. Si el cronograma se cumpliera, 2.300 de las 3.700 combis, coaster y buses dejarían de prestar servicio por haber excedido la antigüedad establecida en la legislación peruana.